Gracias por continuar con nosotros aquí en Códice Noticias. Y mire, siguiendo con la información en temas de inseguridad, pues lamentablemente en el municipio de Tecate repunta lo que es el robo a comercios. Miren lo que va de este 2015, se estiman alrededor de 8200 delitos en todo el estado. El municipio con mayor incidencia es Tijuana. En lo que corresponde a Tecate, lamentablemente hay unos focos rojos que van a la alza, que como le comento, es el robo a comercios y asalto. Según el análisis de incidencia delictiva correspondiente al primer mes de este año que realiza el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública a partir de la información que le proporciona la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las colonias con mayor incidencia delictiva en Tecate son Centro Urbano, Benito Juárez, Luis Echeverría, Cuauhtémoc Este, La Rumorosa, El Refugio, Militar y Morelos. En enero del 2014, Tecate registró 5 robos a comercio con violencia y 8 robos sin violencia. Para enero del 2015, se registraron 11 robos a comercio con violencia y 16 sin violencia. Por su parte, la Asociación Civil Tecate Unido señaló en las redes sociales la nula seguridad y prevención a los delitos de alto impacto en la comunidad, ya que el robo a comercio incrementó 108% en comparación del año pasado. Y aunque el desempeño por parte de la policía sea el aprobado en las medidas de reacción ante este tipo de delito, el robo a comercio con y sin violencia en el municipio de Tecate incrementa, siendo Zona Centro, Colonia Downey, Ampliación Descanso y Cuauhtémoc Este las más afectadas. En lo que respecta al robo de autos, Zona Centro, El Refugio, Colinas del Cuchumá y Encino resultan ser las zonas con más denuncias relacionadas al robo de vehículos. Para Codice Noticias, Adriana Gómez.